La entrada en bolsa más esperada. Mark Zuckerberg hizo sonar a distancia la campana de apertura del Nasdaq este viernes, para marcar el ingreso de Facebook en bolsa. El joven presidente y cofundador de la red social concretaba así la mayor entrada en bolsa de una empresa de Internet en todos los tiempos. Pero aunque la operación estuvo precedida de una gran expectación mediática, las acciones de la compañía cerraron con una modesta ganancia de 0,61%. Lanzadas a 38 dólares, las acciones de Facebook subieron hasta 42,55, para volver poco después al precio de entrada.